116 mujeres recibieron una certificación como electricistas de cuarta categoría. La graduación fue realizada por AES El Salvador, ISDEMO y LASIJET, por lo que ahora este grupo de salvadoreñas tendrán la facultad para realizar instalaciones eléctricas residenciales, entre otros trabajos que les permitan generar ingresos extra para sus hogares. Bueno, cuando yo ingresé a lo que era la capacitación no sabía lo que era de electricidad, hoy sí ya podemos instalar lo que es una instalación en una casa, poner tomas, lo que es todo en un hogar, o sea, electricista en residencial, en eso nos capacitamos. ¿Ha pensado en dedicarse ya específicamente a esto? Sí, si Dios nos da la oportunidad y nos llaman de las empresas, pues sí, estamos a la orden. Sí, lo aprendimos porque no sabíamos cómo diferenciar los números de cable, pero sí aprendimos. ¿Cómo va a ayudarle esto para generar ingresos para su hogar? Pues mucho, mucho porque yo sé que Dios va a abrir puertas de trabajo para poder generar ingresos a nuestra familia. Con esta certificación se busca brindar mayores oportunidades laborales para las mujeres, quienes han demostrado que tienen la capacidad para desempeñarse en diferentes áreas. Como empresa, nos llena de mucho orgullo el ser facilitadores de oportunidades reales y sostenibles, de espacios para que la mujer salvadoreña pueda desarrollar todo su potencial, adquirir conocimientos técnicos y fortalecer su independencia económica, empoderándoles para abrirse paso en el sector eléctrico. Esta es la octava graduación que realiza AES El Salvador. En total son 748 mujeres las que han logrado certificarse como electricistas. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.